¡Segunda semifinal del clausura 2015! Duelo occidental en el Oscar Quitey Duelo de felinos El tigre recibía al jaguar en su cueva Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez te quiero más y más y más Aparte de ser un día inigualable en el fútbol También era el día de esos seres que nos inculcan amor por el balón y los colores en el equipo La familia fascista tiene matriarcas que llevan a sus hijos desde la cuna a alentar al rojo Bueno, tenemos a la esposa y a la hija del samurái Y por supuesto también al retoño, al más bebé Yo quiero que le digas palabras lindas a tu mami por ser el día de la madre Que feliz día y que gracias por todo lo que me ha dado y que la amo mucho Son mi alegría, mi vida, son todo Bueno, entonces de parte del equipo que juegan todas las canchas fanáticos Le deseamos lo mejor y que la pases súper bien Y sobre todo que gane FAS para que vaya más feliz Claro que sí, que gane FAS Alejandro Ventos, figura del cuadro santaneco Manda un mensaje a todas las mamás del fútbol salvadoreño Quiero mandar un saludo en este día muy especial A todas las madrecitas de El Salvador y del mundo entero Que pasen un feliz día Y bueno, hoy van a pasar más felices porque hoy gana FAS Por su parte, Glauber da Silva En portugués desea lo mejor para su mamá Y para las aficionadas de Club Deportivo FAS Desejar un feliz día de las mamás Para todas las mamás de El Salvador Y principalmente de Santa Ana Y mi mamá y mi esposa que están en Brasil también Torciendo para el FAS PAS ha sido un equipo de historia Y siempre ha inculcado a los niños A vivir el amor por la camiseta Y ser campeones Estos mini tigres Obtuvieron el primer lugar En las alfas de Santa Ana ¿Qué se siente andar a una medalla? Contame Bien, se siente bien Bien De chicas, pero tenemos a... Original Original Bien Felicidades a todas las mamás por ser el 10 de mayo ¿Está bien? ¡Felicidades mamás! La afición de Metapan tiene fuerza femenina Y dignas representantes de vestir los colores del calero ¿Qué le ha parecido el partido? Así con punto de vista femenino Con punto de vista femenino Sinceramente me ha parecido un poco aburrido Lo único interesante ha sido el gol que el Metapan metió La verdad Golazo Excelente Y creo que nos falta ahorita Vamos a meter dos más Y vamos a quedar 3 a 0 El mejor feliz día de madres A mi suegra La adoro, ella sabe Los jugadores jaguares aprovecharon los micrófonos Para mandar sus mensajes de felicitación a sus madrecitas ¿Qué te dijo cuando le dijiste mamá voy a ser futbolista? No pues, ella fue la primera que me llevó a las canchas Por ella es que estoy ahora lo que soy un profesional Es la que me motiva cada día a seguir adelante Creo que del primer día que estoy con ella es la mejor madre Saludos y feliz día de la madre mamá te amo Cuéntame si te pican los pies ahorita Sí, las ganas de jugar me ganan Pero confiado en todos mis compañeros El que está en mi lugar Y los 11 que están jugando Confío en ellos plenamente Y en los que están en la banca A tu suegra Sabemos que está en México Pero mandarle un saludo ahí Que es por el día de la mamá Nada, simplemente muchas felicidades por el día de la madre Porque es una mujer súper linda También a mi mamá Que la amo mucho Muchísimas felicidades a mi mami Alguien que vive al 100% los partidos del Jaguar es William Utilero del cuadro Metapaneco Y pues darle gracias a Dios por tener viva a mi mamá Otro año más Y felicitarla por su día Y que la amo mucho ¿Por qué amas a tu mami? Porque ella es la que me dio la vida Y la que aún me tiene ahí en su casa Y apoyándome siempre en todo momento que estoy ahí El guerrero de playa Fran Velásquez Apoya el fútbol nacional Y se hizo presente en el quiteño Es una semifinal donde creo que la gente lo está disfrutando Y eso es lo bueno ¿Rojo o azul? No, solo disfruto el fútbol No voy a decir color Porque de ahí la gente puede Comerarse conmigo ¿Y por qué se enoja? Porque quieren a los equipos Entonces mejor no digo nada El Jaguar venció el tiro en su casa Dos goles por cero Rato difícil el que tendrá el sábado Club Deportivo Fuzz En el Calero Suárez Semifinal número 2 Y nos venimos al Oscar quiteño Para vivir como está el pase a la fiesta grande Club Deportivo Fuzz recibía a Isidro Metapang Se tuvo lo mejor de esto Aquí en el color de Fanáticos Plus ¿Por qué? Porque somos el equipo que juegan todas las canchas Soy Diana Calderón con imágenes de Leo Lazo ¡Suscríbete! 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 Führé noть